Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver el teaser que acaba de ser publicado La ruina lo conquista todo Pero amigos, antes de nada suscribirse que llegamos a los 98.800 Tenemos que llegar con este teaser porque esto tiene que ser de nuevo campeón No me fastidies Vamos a darle un poquito aquí de volumen Buah, que pasada, joder, que calidad Brutal Brutalmente guapa, demacia, tío Ahí llega la niebla, gente Guau ¿Cómo cambia el sonido, gente? Los primeros en caer Oh my god Oh my god ¿Tenemos sorpresa? Pinta que no, ¿no? Nah, no tenemos sorpresa No tenemos sorpresa Pero, madre mía chicos, les voy a bajar un poquito el volumen Porque esto, esto, esto Para mí, yo lo interpreto como teaser del futuro nuevo campeón de League of Legends Enseguiréis por qué Básicamente, vemos un paso más de esa conquista que está teniendo la niebla Con respecto al Arunaterra ¿Qué es lo que pasa? Como ya sabéis cómo terminó la niebla anteriormente Con Lucian y Senna huyendo de ella y diciendo que necesitarían ayuda Es muy coincidente que vayan a Demacia Cuando ya sabemos que Lucian y Senna son de Demacia Y en teoría los centinelas también tienen que ver muchísimo con Demacia ¿Cuál es el siguiente campeón que va a salir en League of Legends? El centinela Midlaner Y la verdad es que esto tiene una pinta brutal Posiblemente estemos ante el teaser del nuevo campeón Que podría salir inclusive este martes en el servidor del PBE Visto lo visto que estamos a sábado Y visto lo visto de que Riot Games ya nos ha adelantado este teaser Así que esto muy posiblemente tenga que ver con ese campeón Que como ya sabemos el orden en campeones como tienen que llegar Centinela, Jor del Mago Y ahí en principio Pues debería determinarse lo que viene siendo la niebla por este año Pero luego ya le daríamos el salto definitivo a la de Carrey Que posiblemente tenga algo que ver con Arkane Y esto me resulta muy guapardo Y aquí como tendríamos pues la marca de Viego Que esto está tremendamente OP Así que poquito más chicos Voy a estar atento a todos los comentarios que me dejéis en este vídeo Yo sinceramente tengo los pelos de punta Estoy turbo hipeado Y la verdad es que voy a estar encantado De estar muy atento de este nuevo posible campeón Y cuando esté aquí en vuestro canal lo vais a tener el primero Así que sin más un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!